¿Qué es el seguimiento de Renfe y Edith? ¿Qué es el seguimiento de Renfe y Edith? Este es uno de los anticas que hemos tenido en las declaraciones que hizo la señora ministra hace dos o tres días, donde nos avisaba o nos ponía ya, ojo avisó, como en Iberia y en Aena. En Iberia, bueno, actualmente ha dicho que sobramos dos mil aproximadamente entre las dos empresas, unos 900 y pico en ADI y unos mil y algo en redes de operadoras, y eso también condiciona mucho a la hora de coger conciencia y de decir que esto hay que pararlo como sea. Entonces, a nivel ferroviario, los compañeros están bastante concienciados. En principio, sin una incidencia digna de reseñar, salvo un pequeño encontronazo que hemos tenido en el Alcampo, cuando uno de los miembros del piquete ha querido acceder dentro del recinto a utilizar los servicios públicos, que se supone que son públicos, que es un recinto que no tiene reservado derecho de admisión en ningún término, y que entendíamos que podríamos utilizarlo y que la gerencia del centro comercial ha decidido que no podían tratar de utilizarlo, y entonces hemos tenido un pequeño encontronazo, además, sin ninguna, no ha sido nada de reseña. La participación en el sector de la industria, que es lo que a nosotros más nos compete, pues la podemos valorar de muy satisfactoria. Los datos que estamos manejando, estamos en torno al 98% en toda la provincia, salvo casos puntuales de uno o dos trabajadores en alguna empresa, y lo demás ha estado todo el polígono completamente cerrado y, ya digo, piquete completamente tranquilo, sin que no, pero hay una manera bastante difícil. Ese sector siempre tiene sus connotaciones, es algo más complicado. Se trata de que ahora cuando sigamos paseando por la zona comercial y por el Partido Nacional Abierto, este que tiene los finales, pues tratar de convencer a la gente que cierre el negocio. También se trata de que sea la propia ciudadanía la que se dé cuenta que hoy no es solo una huelga sociopolítica, sino que es una huelga de consumo la que nos traemos entre manos y que tiene que tener su repercusión, que la está teniendo, y que vamos a seguir trabajando para que así sea a lo largo de toda la jornada. Gracias. 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 Gracias.